Ya está con nosotros, lo estábamos esperando el protagonista del día, Zinedine Zidane, el técnico de Real Madrid, que en un día tan especial, míster, bienvenido a la inauguración oficial, podríamos decir, de Real Madrid Televisión en la TDT. Muchas gracias por acompañarnos y lo primero que queremos hacer es analizar, hacer un balance de sus cuatro meses en el Real Madrid. ¿Cómo se está encontrando usted y qué balance hace de todos estos partidos? Bueno, contento, la verdad es que los cuatro meses fueron fenomenales en el trabajo, sobre todo, porque lo más importante para nosotros era trabajar y yo creo que el equipo está en el buen camino, ¿sabes? Contento de lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo te quiero decir que nos falta mucho. Poco en poco, bueno, pocos partidos, pero nos falta mucho porque nos jugamos siempre cada partida de la temporada y lo sabemos, pero estamos concentrados en lo que tenemos que hacer y contentos y, bueno, la verdad es que cuatro meses pasaron muy rápido. Hablamos de que le falta mucho para terminar la temporada, en lo que sobre todo a títulos se refiere, lo que tiene el Madrid por delante y lo más cercano son las tres finales que tiene su equipo por delante en el Campeonato Nacional de Liga. La primera, podríamos decir, que llega contra Real Sociedad. ¿Es otra final? Es otra final. De todas formas, desde aquí hasta el final, siempre, como tú decías, son solo finales. Pero la vamos a preparar bien, mismo que hemos tenido poco tiempo para preparar el partido, pero esto lo sabemos, sabemos que cada tres días tenemos que jugar y va a ser un campo difícil, un equipo difícil porque es un buen equipo que nos lo va a poner difícil, pero estamos preparados. Y después de la Real, ahí al lado, a la vuelta de la esquina, la vuelta de las semis de Champions, llega el City. ¿Qué hay que hacer para ganar a los ingleses? Y sobre todo también es una noche muy especial para los jugadores por lo que hay por delante, lo que viene en el futuro y también para la afición. Sí, bueno, lo que hay que hacer lo sabemos. Sabemos que tenemos que, además, no hay más remedio de ganar. Hemos empatado el partido de ida y el partido, la vuelta, la tenemos que marcar para ganar. Yo, sabes, y como últimamente estoy diciendo que estoy pensando solo al partido del siguiente, en mi cabeza tengo solo el partido de la Real Sociedad. Luego, lo que te puedo decir es verdad, es hablar ya de la afición, porque sé que la afición siempre ha sido muy buena con nosotros, con todos los jugadores, y yo creo que van a seguir haciendo lo mismo y más porque estamos a un paso, como tú decías, de la final y vamos a necesitar a nuestra afición como siempre. Pero eso no tengo duda, que va a ser una noche espectacular para los jugadores, porque seguramente la afición la va a ayudar muchísimo. Mister, muchas gracias por estar con nosotros en un día tan especial, no solo para nosotros, sino también para todos los madridistas, y sobre todo, ya hablo en nombre de todo, Real Madrid y Televisión, muchas gracias por las facilidades también que nos pone a la hora de trabajar a su lado y al lado de todos los jugadores del primer equipo. A vosotros, a todos, muchas gracias y, bueno, hay que seguir. Hasta el final de temporada seguiremos al lado de Zinedine Zidane, del técnico de Real Madrid, que ha estado con nosotros y que está a tan solo dos días de afrontar su décimo octavo partido como entrenador blanco en el Campeonato Nacional de Liga, a punto de cumplir también cuatro meses en el banquillo.